¡Hey muy buenas a todos lunáticos! Aquí Nick Julie en un nuevo gameplay Esta vez vamos a jugar A PORPOR GIRLS PILOFINE Que significa la chica super poderosa pelea de almohadas El otro día me puse a buscar Y dije, oye Que onda con los videojuegos antiguos que yo jugaba Hablando de los videojuegos De online, y pues entonces Dije, ah pues los videojuegos de Cartoon Network, entonces Empece a buscar y Que me trabo, perdón Empece a buscar varios videojuegos Que yo jugaba cuando estaba chiquita y pues Me tope con ellos, osea Los pude encontrar, osea los busque y los encontre Pa 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 pa, pero pues bueno Este, ahora que los encontre voy a empezar A jugarlos, voy a empezar a subir este y espero Que no me salte, si me salta la publicación De que, ah este Derecho de gustador, que no se quede, pues lo voy a quitar Si solo es por la musica, pues Lamentablemente le tengo que tener el micrófono Que le doy un chingazo al micrófono Le tendre que quitar la musica al videojuego Y ponerle a, a lo mejor alguna otra Pero si no, pues no Así que, vamos para allá Este, yo quiero utilizar a Blossom Que es bombón en español Y en español, en español no se como serás Pero vamos a ello, vamos a jugar El rato es pegarle máximo No se porque bombón Hija de putas Vamos, 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 vamos De un lado, de un lado Ah, que idiota La vente donde no era Yo soy bombón, yo soy la que va perdiendo Yo apenas vente una almohada y creo que la vente por accidente No, soy como que muy lenta, no? Bombón, muévete hija mía No Ups Osea, aventé a solo una y creo que la vente por accidente La, 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 la corazón Despierta ¿Por qué camino más lento en la cama? ¿Alguien me puede explicar eso? No ¿Por qué me quedo pillada? ¿Por qué? Cuídate hija mía, levántate No, pillota Te odio A ver, a ver, vamos, vamos No Que babosa eres burbuja, que babosa Toma Oh, dos a la vez No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo Ah, que bien La vente para el lado, que no era Bien por mi Soy bien cool Una almohada, por favor Ah, hija de puta Osea, apenas agarro la almohada de mis chingas No susto, no susto Toman Ah, no me quedo Me quedo parada a ver como están ahí Me muero, me muero, toman Me quedo parada a ver No, no estoy parada a ver como están ahí No, no, no hay No hay Esa es mía, es mía Es mía, es mía Es mía Es mía, es mía Ups Es que Pedro, no me dio Creí que me había dado mía Ah, ahora sí me dio Vamos, corre, corre No, me van a hacer la misma estrategia No Ah, Belletto los va ganando Corre, corre Vamos, Bobo No puedes, hija mía Toma Ah, qué bien Ok, Bellota y yo vamos casi al parejo Me falta darle un golpe más para ir a empatadas No Es que me quedo como que viendo qué hacen las demás Y no me muevo yo No, no, no Me ganó Bellota Maldita Bellota Bueno, ahora vamos a usar a Bellota Como ven aquí dice en qué es buena cada cosa Pero no sé Bobón es buena No sé qué es eso, creo que encoger las almohadas O lo que sé Recover, se faste, se recupera rápido Y burbuja tiene movimiento rápido Vamos a usar a Bellota Voy a hacer tres partidas utilizando Todas las chicas superpoderosas Pero bueno, vamos allá A ver si no me quedo pillada otra vez Ok, vamos, soy Bellota, soy Bellota Soy Bellota, soy Bellota Vamos, vamos, vamos No, la almohada, la almohada, la almohada La almohada Ah, ok Puedo agarrar la almohada Aunque esté muy lejos A lo mejor eso me... No Ah, qué bien La aviento yo solita No hay problema Yo soy muy así Esa burbuja no le tengo con mierda Porque se ha quedado como que pillada Le di a las dos, no me lo creo ¿Por qué caminamos más lento en la cama? Yo entiendo que es difícil caminar sobre la cama Pero... Oh, está metiendo un puesto mal Ok, no entiendo por qué la almohada se me clona Ah, ahora la bombón me pega Bueno, al menos voy más rápido Vamos, vamos, vamos Me recupero rápido, que es lo bueno No No Me alcanzó ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ya, 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 ya Toma Ah, nos pegamos entre nosotras Vamos, vamos, vamos De repente me quedo callada Es porque digo Ante mi mona, ante mi mona Es que me perdo Puede ser muy fácil Pero realmente sí te puedes perder Déjame pa' algún bombón Pégale a tu otra hermana Yo sé que soy tu favorita Pero pégale a la otra Pégale a la menor Hay que pegarle a la menor Siempre es de... Es ley de vida ¿Tienes hermanos menores? Pégale Ok, no, pero... Pero al menos así me ha pasado Me ha pasado con algunos amigos que yo conozco Ah, mi hermano menor la pego Ah, pues bien por ti Pero yo no le pego a mi hermana ¡Voy ganando! ¡No me había dado cuenta! Ajá, sí, péganme, péganme, péganme Me vale gorrón Nos quedan 25 minutos Y no creo que me ganen Ja, ja, ja Apenas me acabo de dar cuenta Que hay reloj Ja, ja, vamos, vamos Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes No me van a alcanzar nunca No me van a alcanzar nunca Soy la puta dama ¡No! Ok, me acaban de pegar Ay, no dejemos que Bombón nos siga pegando No, 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 por favor No, 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 no Ya, déjame a Bombón Déjame, déjame, déjame ¡Gané! ¡Gané! ¡No me la creo! ¡Oh, sí, soy bellota! Me hubiera gustado ganar como Bombón Porque a mí me gusta mucho Bombón Pero bueno Ahora vamos a echar otra partida Perdón que le pico aquí Que no, cosas que no son Vamos a echar otra Una última Por Dios Vocaliza, vocaliza Vamos a... Es que Es que traigo una diadema Porque se me Descompusieron los audífonos Dios mío Que susto Me dio Parece que me pasa el rato Ya, 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 ya Ok, ya Vamos a... Vamos a jugar ahora con Burbuja En la última partida Dios mío No me debo de mover tanto Lo que no me pasa a mí Es increíble No había podido grabar Ni jugar nada Porque estaba enferma De hecho A lo mejor todavía se me movía La voz un poco ronca Este... Y ahorita que iba a grabar Dije Ah, audífonos Clack Se me rompieron en dos Los putos audífonos Por Dios Por Dios Y por eso traigo una diadema Para que me los agarren Y no estén despegados Porque sí funcionan Así que No me voy a comprar otros Hasta que estos dejen de funcionar Pero pues ya se me rompieron Prácticamente Ok, vamos con Burbuja Vamos, vamos Válgame Dios Burbuja Va muy rápido Burbuja Va muy rápido Ah, no más que Si estoy muy tonta yo Pues no va a servir mucho ¿Verdad? Toma Miren eso Bubucas bien rápidas Ah Pero yo creo que Si me doy con mi misma almohada No sirve de mucho ¿Verdad? Pero miren O sea Apenas va empezando la práctica Y mira como voy Voy a echar madre Toma Ah, creí que no la iba a alcanzar No, no, no Dame la... Dame la mitad Oh, qué estrategia hice ¿Vieron? Ups No me la creo Voy ganando Ah, ah, ah Déjame Toma Ok, nos dimos entre las tres Es que de verdad es fácil Pero de repente me distraigo Con todos los números Ok, ok, ok Ok, nos quedamos las dos Como pendejas Burbuja Ah, se me olvidaba Que yo soy burbuja Es que les digo Que casi burbuja no me gustaba Porque era la chillona Y esa madre Pero pues Es lo que hay Pero burbuja en realidad Es buena también Porque ¿Cómo no? Ah, sí le pegué Sí, le pegué Bueno Me pegué yo sola Ah, qué bien Le pegué la lámpara Puedo caer la manera de... Perdón Es que me quedé viendo Que Bellota lleva más puntos que yo Y me va a ganar No Bellota lleva 16 Y yo solo llevo 14 Ya nos ganó Bellota Bueno Aquí Bellota resultó la ganadora Y pues bueno Esto ha sido Pile of Fine Espero les haya gustado Si les ha gustado el videojuego Si les ha gustado Si les ha gustado el gameplay Denle un like Si les gusta esta vez madre Que es mi persona Pues suscríbanse Y yo soy NingYu Y les digo Chau chau Miau miau